Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a nuestra querida República de Florencia ya en el quinto episodio, hoy puede ser el día que formemos Italia, vamos a verlo, seguramente esté en la miniatura igualmente, pero bueno, vamos a darle caña, tenemos que tener tecnología administrativa 10, Milán y Roma, tenemos algo de coalición, pero bueno, como se está pegando todo el mundo de tortazos, yo no entiendo nada de lo que está pasando, podemos gestionarlo un poco, la verdad, Roma puede ser más complicado, es que todas son un coñazo, 32 de desarrollo, por aquí Milán 34, es complejo, es complejo jugar en la zona de Italia, pero bueno, vamos a darle caña y lo que haré será guardarme dinero para incorporar el renacimiento, ya que estamos construyendo, bueno, estamos comprándole la institución a Castilla y tenemos por aquí en Florencia, 7,28 al mes, así que perfecto, aparte los cardinales propagan la institución, así que aún mejor, no podemos construir en ningún sitio más de momento astilleros, hay en Ferrara, Ferrara podemos, Ferrara tenemos que mejorar un poco más, la provincia ahí está para poder construir el astillero, perfecto, a 20 de desarrollo, quiero hacerlo todo a 20 de desarrollo, voy a esperar un poco, no nos importa el tema de la innovación, ya tenemos 100, voy a esperar un poco a ver si puedo incorporar el renacimiento, el renacimiento del colonialismo antes, y así nos ahorramos algo de poder administrativo, hey Christians, do you see, indulgencias, 400 tocados y 3% de reforma, sí, sí, queremos dinero, queremos dinero administrativo, tenemos de sobras, lo que quiero es monéis, y tema de Wallport, me lo reservaré a Milán y a Mantua, porque estas dos provincias son interiores y podremos aprovechar un montón la soldadesca, lo bueno es que como tenemos tanto desarrollo, se nos incorporará muy muy rápido, mira de hecho ya solo con Florencio podemos hacerlo, así que perfecto, y ideas de espionaje, ahí está, sería clave la segunda, sí, sí que podemos la segunda, vale, tenemos menos 20% de impacto expansion agresiva, y vamos a poner el candidato de, que tiene diplomacia, y en unos cuantos años podremos pasar la misión de por aquí de Reinal en la Toscana, y tenemos dos posibles policies extra, modificador de coste de estabilidad menos 25% y un diplomático, y un diplomático y más 25% de capacidad de construcción de espías, y esto lo que nos da también, por aquí está, Seachability más 10% y Advisor Costs menos 15%, que comba muy bien con las ideas ofensivas y de innovación, que de momento creo que tenemos 30% ya, y con esto sería 40%, y aparte el 20% de la construcción de redes de espionaje, así que bien, podemos formar ya Toscana, todo esto de la religión me da igual, Toscana de momento también, podemos ahora vender el conocimiento de la institución a Hungría, y nos vamos pasando así la institución, básicamente, vale, voy a construir red de espionaje en Roma también, poquita cosa podemos construir más yo creo, podemos ahorrar para el edificio único, está por aquí, agencia de espionaje también puede ser interesante, menos coña, tarda solo 12 meses en construirse, y nos ayudará un montón a solucionar todos nuestros problemas de expansión agresiva, así que lo que voy a hacer es reducir el mantenimiento del ejército, poner en reserva la flota, y a ganar dinero, hasta que tengamos suficiente para hacer la agencia de espionaje, y después atacar a Milán y a Venecia, que ya está aliado con el papa, y poco más, attempt colonization, hemos descubierto Sudamérica, tenemos un explorador y un conquistador, y trango colonial, esto me lo guardaré para más tarde, no tengo prisa para hacer todo esto, tampoco nos da nada del otro mundo, uh, pro spring times, crear una ciudad en Baleares, vale, lo que podemos hacer es darle también trading post, y darlo al base de producción, y así tenemos 35 de poder comercial aquí, bueno 95 en total, bueno, gracias a esto pasamos mucho más dinero, está bastante bien, porque aquí está, 3D Power 95.2, y nuestra capital 106, así que más o menos, pues nada, vamos a ver qué tal, nos queda poco dinero, tenemos otro diplomático, perfecto, quiero tener todo a 20 de desarrollo, una cosa así, hay bastantes provincias que podemos desarrollar en el futuro, de momento no me preocuparía, esto que me da, advisor cost y diplomatic possible policies, no, prefiero el edificio este de por aquí, aunque no podemos todavía, voy a guardar dinero de momento, necesitamos, bueno, es como, es como el gago, como no, necesitamos tener las elecciones para así poder reconstruir, voy a vender títulos también, no hay problema en eso, voy a poner terribles a los mamelucos mismo y voy a insultarles, si gano más poder, 11, 11, 7, bien, voy a quitar el enfoque administrativo, tenemos 3 de espías ya a tope tú, vale, un genio renacentista, nos dan bonos, coste de idea reducido, coste de tecnología, vale, costes de idea o tecnología reducida, realmente por cantidad seguramente no sea más rentable a tecnología, deep tech reducido, ahí está, bueno, en principio estaría a punto, 19 de octubre, vale, le vamos a dar a mantener y ahora sí que podemos construir el edificio único, voy a construirlo por aquí en Arezzo mismo, y este edificio único nos da un diplomático extra, mejora de relaciones más 15% y impacto de expansión agresiva menos 10%, perfecto, y una vez realizamos un poco más a este gobernante, podremos acceder a los otros edificios, como es la hermería y el tema de All Powers Cost, que es una locura si te lo pares a pensar, Maquiavelo publica su masterpiece, su obra magna, vale, 10 de tradición republicana, 50 poder administrativo y 10 de prestigio, estamos casi a 100 de tradición republicana, madre mía, tenemos dinero para parar en un tren, teniendo en cuenta que hemos construido este edificio, así que, otro diplomático extra, ahí está, perfecto, 6 diplomáticos, como el que no quiere la cosa, construcciones, a ver, tengo que construir un mercado por aquí en Baleares cuando pueda, vale, a ver, provocar revuelta, ingenuo a provocar revuelta, y vamos a darle caña a alguien, no me jodas que ha muerto, tío, bueno, vamos a calmarnos, coste de creación, menos 5%, y lo aprovecharé ya de paso para construir el otro, la ha palmado muy rápido, tío, Michelangelo, voy a subirlo a tier 5, 2,260, nos cuesta tier 5, Michelangelo, increíble, fuerte de Malta, otra vez, lo mejoro, no hay problema, el tema de Pisa también lo mejoro, no hay problema, tenemos generales tochísimos, 2 de 3 estrellas, mira, 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 esto es ya generales, gracias a ideas ofensivas, y otro más va, este un poco más modesto que los demás, pero también bien, vale, pues creo que no hay ningún momento donde tengamos más poca expansión agresiva, así que vamos a atacar a Milán, vale, lo reventamos, claro que sí, es una apisonadora esto, vale, voy a solicitar acceso militar con Francia, pero bueno, nos bloquea el paso del fuerte igualmente, tenemos ya ideas de espionaje, por lo que tenemos a otro diplomático más, y tenemos otro más, y otro, madre mía, 9 diplomáticos, construcción, construcción de redes de espionaje contra todo el mundo, voy a poner también 2 en aliados, ahora que me puedo permitir hacer lo que me dé la gana, estamos ya muy locos, a decir verdad, mierda, me he olvidado completamente, tío, me he olvidado completamente de que, del motivo también del que necesitábamos tener el gobernante de tier 6, de skill diplomática, para la misión de reinar, mira, mira como conquistamos de rápido, nada, es un poco mala suerte, pero bueno, lo que podemos hacer es como ahora, que le hemos subido, bueno, le hemos reelegido una vez, y después le hemos chutado, para así podemos construir el edificio, tardaremos un poco más, pero no lo ha pasado nada, firmamos la paz con Borgoña, con Chalezzo, y con Milán, podemos hacer un full anex muy justito, o pillar tres provincias, ser un poco más precavidos, y ganar un poco de dinero, y tenemos reforma de gobierno, tier 8, Banco de Medici, República Marítima, también tenemos disponible, que hay una habilidad especial, Economic Theory, bueno, Banco de Medici, quiero ver que es esto de la mecánica, ¡uh lo! ¿Cómo de guapo está este mod, tío? ¡Qué locura, qué gozada! Grand Political Favor gana 20 de corrupción a cambio de 20 de corrupción acceptance, y puedes elegir entre Administrative Political Favor, Diplomatic Political Favor, o Military Political Favor, y te da un más uno de poder que elijas, y varios bonificadores, vaya locura, cómo mola tú, a ver, está un poco escondido de la reforma de gobierno, bastante, bastante lejos, pero mola, condenar la corrupción, reasura election standards, ¿y esto qué te da? Encourage corruption, national unrest, death cost reducido, all power costs, menos 100%, it interacts with corruption, and negates many of its modifiers, fully or partially, ok, te reduce las partes negativas de la corrupción, y te da un bueno, hostia, es raro de cojones, pero mola, 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 entonces si selecciono Grand Political Favor, me dará 30 de corrupción, y puedo elegir entre uno de estos tres, si tenemos 20 de corrupción, la madre le parió, all power costs, más 20%, y aquí me da, me da nada, claro, ahora puedo dar moral de ejércitos, ¿no?, pero el tema de mínimo, autonomía mínima, más 10, pues este es el consejero, reducidos aún más, es que está muy reducido, Military Favor, va, entonces si dejamos pasar el tiempo, sí, podemos dar encourage corruption, ¿vale?, esto baja muy rápido, por eso, ¿no?, tenemos all power costs, menos 27,6%, y early corruption, más 3,31%, así que si bajamos el mantenimiento de corrupción, esto subirá, ¿no?, mínimo autonomy y toda la pesca, pero después, aquí tenemos mínimo autonomy reducida, por lo que se traduce que tienes 0% de autonomía, ¿vale?, mandate growth, nos la pela, poste de construcción de espionaje, vamos servidos, claro, aquí te reduce el disturbio nacional, y aquí te lo aumenta, representa, así que queda negado también, nos da debt cost reduction también, vaya lo que ve, me mola, me mola, Florencia, Dios, con los Medici, favores políticos, claro, ahora tenemos 20, representa, el techo máximo de la corruption acceptance es cuando la corrupción tengamos en nuestro país, representa, entonces te renta tener desfalcadores de personalidad en tu país, y después puedes poner reassure election standards, quitarte la corrupción y la aceptación de la corrupción, ganar tradición republicana, coste de reelección menos 10% y el término, el duración del término menos 1, y solo puedes hacerlo una vez cada 15 años, mola, mola, vale, voy a hacer cores, y vamos a darle caña, caña, reconquista del core de Roma, y nos pone en contra todo Cristo, tú, y si ataco directamente a Venecia, lo que podemos hacer es atacar Venecia, ahí está, y de secundario retomar Roma, yo creo que puede ser, hola, 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 retiro, retiro, ay, 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 la madre que le parió, vale, efectivamente, contra las galeras de Venecia no podemos hacer absolutamente nada, voy a locura, a ver, lo que podemos hacer es rushear esto, sí, intentaré entrar, no, tenían tropas, soy gilipollas, aún así, ahora sí ganamos y reforzamos aún más, perfecto, y ahora lo que vamos a hacer, lo que quería hacer en teoría es entrar rápidamente a Venecia, y si tenemos la capital ya está, bueno, en fin, que Roma es nuestra, podemos capturarla, sí, supongo que si no fuera nuestro core sería un poco más chungo, bueno, eso sí, todas las islitas y todas las hostias que tenemos por aquí, un poco más podemos hacer, Retain and Age Ability, hola, qué guapo tú, por el coste de 1600 de esplendor, puedes pillar una de las que pillaste anteriormente, y quedártela permanentemente, cómo mola esto, esto sí que mola, estoy flipando yo, estoy flipando con esto, y Curiacost, nada, Taungu tiene, los suizos tienen, los ajones, el papa, el palatinado, Brandenburgo, Bavaria, el grupo de religión dhármico, musulmán, Atenas, Corfú, Chipre, Piro, los caballeros, Naxos y Jerusalén, Persia, Polonia, los mogoles, España, todos estos es estándar, vale, capturado, ahora podemos, no podemos pasar, creo que no, porque hay una fortaleza entre Tomeca, cosas que pasan, voy a atacarlos, mejor, voy a llamar a la guerra a Hungría, si ocupo todos los Balcanes, claro que sí, vamos a atacarlo, que estamos en fortaleza, tenemos mejores generales, y la IA de sus aliados es un poco bullshit, Roma no quiere firmar, ya firmará en su momento, a ver, hijo mío, Hungría, qué estás haciendo, ves al sur, por dios, que tienes frontera tú aquí abajo, donde va con 80is, pero cuántos barcos tiene me decía tío, dios mío, yo pensaba que estaba fuerte, eso es para el che normalmente, bueno, pues nos hemos encontrado una sorpresita, voy a darle caña a 5speed, que tampoco tenemos mucho que hacer de momento, vale, a ver, Napoli, Napoli, al próximo que vayamos, pero ahora mismo lo único que me interesa es pillar Roma, mira, se dio más 10%, acá me doy uno de estabilidad, me parece correcto, ya que estábamos a 3 de estabilidad, de hecho, tenemos tanto poder administrativo que podemos subirla a 3, sin problema, tendremos rebeldes sicilianos, bueno, ya lidiaremos, podemos acabar la guerra sin problema, mira, podemos entrar, ¿no? Perfecto, entramos en Venecia, porque mucho barco, pero no dejan aquí ni que sea uno, ¿sabes? A cubrir todo esto, o correr, Stack Wipe y Stack Wipe, ¿vale? No tienen ejércitos casi, tienen ejércitos en Sicilia, pero no les queda mucho más, ¿vale? Pues pillo Roma, vale, Roma es mía, ¿Otomano se ha recuperado Constantinopla o es que nunca la ha perdido? Pregunta seria, hostia, si tienen más ejércitos, ¿dónde van, dónde van? ¿Dónde van con todo este ejército? Esto, esto 100% es algo del mote, yo creo que se ha endeudado hasta más no poder Venecia y se ha sacado todo, todo el mercenario, porque no tiene sentido que tenga 117k, cuando por ejemplo, vamos a ver quién es el top 1, Mamelucos, Mamelucos tiene 92k, ¿sabes? Es el top 1 de grande potencia, y ellos con 117, sin reservas de soldadesk, han contratado un montón, sí, sí, mira, mira, son todos mercenarios, han contratado un montón de mercenarios, vaya pringados, bueno, si les ganara, ya verás, voy a firmar la paz con todos los otros, y tenemos 75, ¿vale? Pues no, ahora depende de lo que queramos hacer con la expansión agresiva, esto será más jodido de conseguir esplendor, tendremos convertir provincias en nuestra fe, podemos cambiar de religión, pero a ver, siendo Italia, tendríamos que mantenernos, ¿qué cojones? Si son unas mierdas, nos cambiaremos de religión y nos apelará, papal state, no ganará un corre, no ganará nada, por culo papal state, lo que sí que quiero hacer es cambiarme de religión, a ver, protestante puede ser interesante, y darle caña cuando estemos en paz, y así ganamos un centro de conversión, hay dos, tres ya, mierda, y hay, ya, y hay tres, ya, vale, ya podemos, hemos reeligido nuestro gobernante, podemos construir post office, voy a construirlo todo en Arezzo, tú, Arezzo es la central burocrática, este tío es relativamente joven, podríamos continuar reeligiéndole a él, pero es que tiene sólo 12 diplomáticos, sería, sería raro, no sé, a ver qué haré en el próximo, pretendientes en Nápoles, sí, 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 otro lugar donde expandirse, después de todo el sufrimiento, después de todo, 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 vamos a humillarlos, vamos a pillar cremona y algo de dinero, y aleja, se espabilen, todo esto por dinero, una provincia, la humillación, en lo que hay, estamos a punto de capacidad de gobierno, suerte del edificio este que estamos construyendo, que nos dará 300 más de capacidad de gobierno, por lo que nos vendrá genial, me toca un poco los huevos, que formemos antes la, la nación italiana, de, de que la continuemos, eh, reinar en Toscana, rarete, pero no pasa nada, vamos a formarla, ¿no? ¿Por qué no? ¿Religión al final qué hacemos? ¿Nos convertimos o qué? ¿Sabes qué? Tengo una mejor idea, vamos a dejarlo para el siguiente vídeo, este será de los más cortos, pero así lo podemos coger ya con la conversión, la formación de nación italiana, convertirnos en protestante, ver expectantes, qué pasa con Nápoles, porque tienen pretendientes al trono, lo que quiere decir que puede ser que se independicen, y lo que quiere decir es que podemos construir, o mejor dicho, fabricar un claim en Nápoles mismo, y si se independizan, el mismo segundo al que se independicen, atacarlos, y quedarnos con un buen cacho de Sicilia, ah, bueno, Sicilia que digo, de Nápoles, Sicilia sí que tenemos un buen cacho ya, en fin, eso es todo por este vídeo, espero que os haya gustado, si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido, y nos vemos en la próxima, adiós. Por cierto, Austria, ¿qué cojones? Se está comiendo todo el sur de Alemania. ¡Gracias!